Buenas noches, compañeras y compañeros del Sindicato Mexicano de Medicisistas, a nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, queremos darles una felicitación muy amplia a las esposas, a los familiares y a los trabajadores incumulados en la resistencia del glorioso Sindicato Mexicano de Medicisista. Desde aquí en Venezuela, a casi dos años de resistencia por el ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del sexo, queremos decirles que el Sindicato está aquí en la punta, que lo hemos estado en la parte de él para tener el reconocimiento legado de esta organización social que quería acabar con este candelón con él. Seguridad de la resistencia del ilegal y el Gustavo Júñez entregamos la propuesta para disparar a todos los trabajadores que no nos hemos iniciado en la organización social. ¡Gracias! 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 a que 16.599 trabajadores no hemos renunciado en nuestro derecho al trabajo. Estamos aquí porque gracias al sindicato entramos a trabajar, porque gracias al sindicato hemos obtenido para poder mandar a nuestros hijos a la escuela, porque gracias al sindicato hemos tenido para poder tener la casa o el coche, porque gracias al sindicato somos los guerreros de la luz y hoy estamos aquí para defender a este glorioso sindicato mexicano de la Equisita. ¡Aplausos! 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 Son 90 años de lucha y de historia, que se viste parte, pero somos un movimiento negro que vamos a continuar hasta alcanzar la victoria. ¡Felicidades compañeros jubilados por estar con nosotros también apoyando la resistencia de esta gran organización, pero sobre todo un reconocimiento a las escuelas, a los hijos y a los trabajadores de la resistencia y obligados, porque gracias a ustedes hemos llegado hasta acá y vamos a ganar porque tenemos la razón, porque estamos defendiendo nuestra verdad, porque estamos defendiendo que se respete la legalidad y el Estado de Derecho de nuestro país, pero estamos a atacar porque algo que tenemos y no tiene el gobierno es dignidad y los que estamos aquí es por dignidad y hasta la victoria. ¡Que viva el sindicato mexicano de la Equisita! ¡Viva! ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Que viva los grupos políticos! ¡Viva! ¡Que viva el sindicato mexicano de la Equisita! ¡Viva! ¡Ahora de la noche, me quitan ser mucho camarada! ¡Gracias!